¿Qué es la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellano? Bueno, la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellano todos los años larga una línea de créditos, hasta tres veces en este año se dio por tercera vez la línea de créditos para emprendedores. Se le pide que sea para producción. El monto que otorgan es hasta 150.000 pesos si se pide más se evalúa, hasta 250.000 vos podés pedir pero pasaría a una instancia más donde revisaría la directiva de la Asociación para el Desarrollo a ver si se lo dan y ahí las condiciones por ejemplo cambiarían porque por ejemplo para 150.000 pesos las condiciones son una tasa mensual del 1,5% de interés te cobra que sería un 18 anual el plazo son 36 meses y si pedís más de 150 y te lo habilitan la tasa pasa a ser el 2% mensual que se va a un 24 anual el plazo sería lo mismo pero lo que cambiaría es la tasa de interés que te aplican. Y después también te cobran por única vez un 4% sobre el monto que vos pedís un 4% de gastos administrativos que ya viene descontado en el cheque que te entregan. Los requisitos principales son dos garantes con recibo de sueldo pueden ser que el recibo de sueldo del bruto sea superior a 35.000 pesos o pueden ser monotributistas los garantes también pero de la categoría de en adelante. No pueden ser jubilados, eso tiene una instancia de evaluación donde la asociación revisa si faltan papeles o no ellos nos avisan a comuna y nosotros nos contactamos si faltó esto, faltó aquello, alguna cosa para corregir y se corrige. Siempre tratan de darlos, la idea es poder ayudar y dar un empujoncito al que quieren emprender. Hay otra línea de crédito que es para tamberos dentro de esto también de la Asociación para el Desarrollo es para pequeños y medianos tamberos que ahí te dan hasta 250.000 pesos son 2.500 pesos por vaca, hasta 100 vacas ellos lo que consideran dentro de mediano y pequeño ahí el plazo de devolución son 18 meses no son 36 como el anterior, son 18 meses y la tasa es del 2% mensual así que una tasa de un 24 anual eso es para pequeños productores tamberos. La fecha límite que tenemos es el 18 de noviembre ellos tienen que tener las carpetas presentadas allá en la asociación así que antes del 18 tener todo preparado ya para presentar y mandar. Esto es para todo el departamento castellano es tanto para municipios como para comunes.